En la mañana con Ritmo de Radio llegamos hacia Transporte de la Golondrina donde nos encontramos con el campeón del Enduro de APE, Jorge Pascual. Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Fabián, ¿cómo va? Bueno, estás a días de ya coronarte nuevamente campeón, falta muy poco, ¿no? La verdad que sí, estoy ansioso por ver la Copa de este año, a ver cuánta plata gastó el APE. Por lo visto que han gastado poco, viste que... Hay un mensaje ahí, ¿eh? Sí, viste que no hacen la cena de fin de año, sé qué pasa, hay bronca en pasar con bolsones. ¿Qué pasa? Inclusive la entrega de premio en una situación atípica se va a hacer en el propio circuito. Sí, todavía no tengo idea cómo va a ser, cómo funciona. Yo creía que a fin del campeonato siempre había una cena, show, como se hizo en todos lados. No sé qué tiene planeado para acá, vamos a ver. Contame las actividades que se van a desarrollar a partir de este sábado. Bueno, lo de siempre, lo normal es la inscripción del sábado, con vuelta de reconocimiento, que dejan girar a partir de las 2, 2 y media de la tarde. Y el domingo, que a partir de las 10 de la mañana empieza la competencia. ¿Esto es en el circuito de allí del Lago Escondido? Sí, sí. Bueno, tenemos fin de temporada, fin de campeonato, y con la suerte de que la gente del Lago Escondido nos pasó ese lugar espectacular para hacer una carrera. Contanos un poquitito, la gente que quiere ir a participar de la prueba de reconocimiento, de la propia competencia, ¿va a haber alguna posibilidad que haya por parte de la empresa La Golondrina, algún micro para tal efecto? Sí, hace un ratito estábamos decidiendo la posibilidad de poner un colectivo para la gente que no tiene medios para ir al circuito. Inclusive todo salió por la inquietud de algunos de los muchachos de acá de la empresa que no tenían cómo ir, así que vamos a poner un colectivo que sale en la Plaza Pagano el sábado a la 1, a la 1 de la tarde. Va a volver, va a volver, va a volver... ¿Y qué otro rindón puede tener que está acelerando? ¿Sábado a la 1 de la tarde sale y vuelve? Calculo que a las 6 de la tarde, cuando ya las motos dejen de girar y la actividad cese ahí, ¿no? No, y el domingo a las 9 para estar allá a las 10, que largan las primeras categorías. Correcto, y vuelve también cuando termine la entrega de trofeos. ¿Quién lleva el asadito? Calculo que a ver unos cuantos asaditos ahí. No, pero digo, ¿Jorge va a poner el asadito para festejar el campeonato? Mirá, viste que siempre estamos asaditos con la familia y más antes de las carreras, pero salió una idea ahí de que como yo no puedo comer antes de largar, al menos que sean fideos. Si son fideos, entonces van a hacer una tallerinada. No, 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 el entorno sí puede comer un buen asado. Para vos hay un paquete de tajaritos. Para vos también hay fideos. Jorge, muchas gracias.